Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Nuestros 8 cursos de trading, trading sobre criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, elaborar tu diario de trading, estrategias de Fibonacci y HMA, estrategias con Heiken Ashi e Ichimoku y estrategias sin traería solamente por 99 euros durante todo el año 2023. Todo 2023 solo por 99 euros. Acceso a todos los cursos y una hora de coaching gratis. Validez 2023. Si estás interesado nos escribes al email del canal tallerdinversión.gmail.com tus nombres, tus datos de contacto para darte de alta. Y luego cuando finalice 2023 lo podrás renovar todo 2024 solamente por 199 euros. Esta es nuestra promoción. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. ¿Cuál es el mínimo de esta corrección de Bitcoin? Pues aquí hay una métrica que nos dice que el mínimo son 23.000 dólares. Dice Bitcoin puede ofrecer a los inversores una rara oportunidad de comprar en una zona de soporte con una tasa de acierto de largo plazo del 100%. El gestor Capriole dijo atentos a una caída hasta los 24.000 y el soporte de precio 23.000. Así que ¿dónde lo tenemos? Bueno, pues en 26.000 más o menos. Así que el principal, el precio eléctrico dice el soporte semanal de Bitcoin es 24.000 y su denominado precio eléctrico. Y la factura media de electricidad de los mineros en todo el mundo se sitúa en poco más de 23.000 dólares. O sea que ese es el precio medio, es el precio de la factura eléctrica, digamoslo así, el precio medio. O el precio de soporte. El precio eléctrico actúa como un fuerte soporte en los largos periodos de tiempo a lo largo de la historia y la caída mínimos de dos años y en noviembre de 2022 no fue una excepción. El precio eléctrico tocó mínimos ligeramente por encima de los 14.000 en diciembre del año pasado y tuvimos el soporte en 15.000. El precio eléctrico describe el precio eléctrico como un piso y nivel de precios históricamente duros con una tasa de aciertos a largo plazo del 100%. O sea que el precio eléctrico está entre 23.000 y 24.000 en caso de que llegamos ahí. Es el soporte técnico a nivel semanal. Además de las líneas de tendencia, describió además las líneas de tendencia como una estructura prometedoras y raras para Bitcoin a las que vale la pena prestar atención. Y ahí lo pone. Me siento muy confiado en el 23.000 dólares siendo un soporte sólido como una roca y una increíble oportunidad de largo plazo. Llegaramos en las próximas semanas. Hemos dicho en un vídeo anterior que hay como tres meses septiembre, octubre, noviembre. Pues esto puede ser. Aquí está el precio, aquí está el coste eléctrico y aquí está el precio del coste de producción. Pues no lo sé. Así que tenemos el precio eléctrico, 23.000, 24.000, el soporte de largo plazo y última oportunidad para comprar Bitcoin. ¿Será verdad? Pues creemos que sí. Porque es lo que nos dan nuestros números. Un abrazo y hasta siempre. Gracias.